para 12 millones de dólares. Ahí, no, esto no fue que tratamos. Y en este punto, yo me quedé un poco triste porque yo creo que si Maradona tuviera pensado ahí, era más importante para él este trabajo, este movimiento, que la plata. Porque iba a ganar mucha plata durante mucho tiempo. Y infelizmente fue lo que pasó con Maradona. Y felizmente hoy nosotros estamos ahí deparando con este problema que pasa con Coppola, que fue preso. Y yo creo que tal vez Dios quisiera que fuera así, para mí proteger. Hay una cosa muy importante que yo entiendo en eso. Es la base de familia. La base espiritual, la creencia religiosa. Todo eso yo creo que es importante. Eso yo creo que es una cosa que tiene que llevar en cuenta. Mucho, mucho. Porque, como siempre decía yo, la plata, la fama, la notoriedad, todo eso es una cosa emprestada. Dios te lo empresta y te saca a la hora que quiere. ¿No es? Unos mueren y otros pierden en vida. Porque no es nuestro. Las cosas materiales no son nuestras. Esto es mi manera de pensar. Y mi familia siempre ha nacido así. La decepción grande es que después que volvió con boca, esperábamos que pudiera seguir por lo menos más de tres, cuatro años. Ahora, la gran decepción fue con sus supuestos, abogados y orientadores. Esto que fue la gran decepción. No fue solo con Maradona. Ha pasado con otros artistas. No es solo en el fútbol. En el fútbol ahora es una cosa nueva. Los artistas, los músicos, estos entraron primero en ese programa de la bala. Primero es la facilidad de ganar la plata. Y ahí, normalmente, muchos perden el control. Es así el programa. Y para los niños es bueno que piensen en eso. El control de su vida es muy importante. Si tú tienes confianza, si los niños que están empezando en la música, en el fútbol, en la política, si ellos tienen esta seguridad, no necesitan droga. No necesitan. Y yo siempre les digo para los niños cuando estoy trabajando con ellos. Los grandes, como los Beatles, como Maradona, como Bobby Malin, como las cantantes de Brasil, Elie Regina. Bueno, Elvis Presley. Todos los grandes, con la droga, se destruyeron. Destruyeron, ¿no? Acabaron. Yo no vi ninguno malo empezar a usar droga y quedar bueno. Entonces, ¿para qué la droga? Bueno, muchas veces, muchas veces en todos los caminos que pasamos por la vida, ¿no? Porque yo empecé a salir de viaje con 15, 16 años, con Santos, después con la Telefano Brasil. Entonces, muchas veces, uno u otro llegaban y preguntaban y indagaban si yo tenía experimentado, usado. Y a veces, hasta artistas, ¿no? Gente más vecina. Y siempre preguntaban. Pero yo creo que esto es una cosa muy importante de la confianza, seguridad en la persona. Yo decía eso, que no, no me meto en eso, no me gusta, no necesito de eso. Y muchas veces, algunos artistas de nombre, yo no voy a citar nombre para no quedar malo, mas en Nueva York, varios artistas dicen, ¿eh, qué rey eres tú? Que no ingira coca, no fuma marihuana. ¿Qué? Yo digo, no, yo no soy así. Estoy acostumbrado a cuidar de mi cuerpo, de mi físico, porque necesito. No, mucha gracia. Y muchas fiestas que yo salí en Nueva York, no después que fui en Europa.